Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abby. Para las personas que son nuevas en mi canal, bienvenidos a un video más. Como seguramente ya lo pudiste leer en el título de este video, en esta ocasión les traigo qué es lo que me ha traído mi Boxy Charm del mes de septiembre. Y bueno, como ustedes ya saben, yo nunca me puedo aguantar las ganas de abrir esta cajita, así que pues ya la abrí y me quedé súper súper contenta con todos los productos que me han llegado el día de hoy. Son más de cinco productos. Ya saben que a mí me encanta hablar muchísimo, así que mejor empecemos con el video para que no se haga súper largo. Lo primero que viene en la cajita es esta tarjetita. Cada mes viene una diferente, pero el contenido siempre es el mismo, en el cual, en la parte de atrás nos dice los nombres de los productos, cuál es su valor original, si ustedes los compraran en la tienda, cómo es que lo puedes aplicar. Y por supuesto, también incluye las redes sociales de Boxy Charm, tanto Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, etc. El primer producto que me llegó es esta mascarilla. Es un tratamiento para tu cabello. Te lo aplicas después de el shampoo, lo dejas funcionar por unos minutos y después te lo enjuagas. Dice que esta mascarilla te hidrata tu cabello al igual que te ayuda a repararlo. Tiene un valor de $20. Lo segundo y lo tercero que me llegó en la cajita fueron dos brochitas pequeñas. Y básicamente una es para aplicar el color, que es esta que está aquí, planita, ya saben. Y una angular que sirve para miles de funciones. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo ver dentro de esta cajita fue un delineador para cejas de MAC, ya que MAC es una de las marcas que casi no colabora con otras suscripciones. Entonces cuando yo vi este dije, ¡ah! ¡Órale pues! Así que estoy muy agradecida de que me hayan mandado este lápiz para cejas, que tiene un valor de $18. El quinto producto que voy a mostrarles es este rubor que viene aquí en un tamaño regular. Y básicamente viene en un formato de polvos sueltos. Es de la marca Studio Makeup y tiene un valor de $35. El sexto producto que me llegó en la cajita ha sido otro labial de Colourpop. Y ahí ustedes lo pueden ver, es un nude. Nuevamente, se me hace que el del anterior también era como un nude. Es un labial que seca en mate. Y ya por último, esta paletita también me llegó en la Boxy Charm. Me pareció súper, súper bonita. Y luce así. Tiene su espejito. Tiene unos tonos súper, súper hermosos. Son ocho sombras mates y cuatro con glitter. Me encantó demasiado. Y dice aquí en la tarjetita que esta paleta tiene un valor de $35. Así que como ya pudieron ver, este mes me llegaron siete increíbles cosas en la Boxy Charm. Estoy súper contenta. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme en los comentarios cuál ha sido su producto favorito de este mes que les llegó a ustedes. Si es que están suscritos, por supuesto. Yo me despido. Les mando un besote. Un abrazo bien fuerte. Y les recuerdo que los espero aquí mismo en un próximo video. Bye.